hola hola tubers como estan? espero que esten super bien ya licencio a mi canal el dia estoy super contenta porque hoy voy a estar haciendo una nueva serie y claro ustedes obviamente me diran esto es un nuevo pack en realidad este es un nuevo pack que yo hice he hecho muchas cosas nuevas bueno en realidad no, este no es el Minecraft normal este no es el Minecraft normal que siempre utilizo porque ehm mi hermano cambio su cuenta entonces por ahora no, por ahora por ahora no me va a dar Minecraft pero en unos cuantos dias ya me dará Minecraft asi que bueno ehm estoy planeando en hacer muchas cosas en esta nueva serie que en esta nueva serie esta si no voy a estar haciendo como muchas cosas Y por otro me cambiaré mi skin Pero en que me lo cambie Bueno ya me acabo de meter A ver si esta es Ahora Como les venía diciendo En esta serie haré muchas cosas nuevas Como por ejemplo Haré Una granja Haré muchas cosas la verdad Creo que en esta zona me voy a quedar donde spawné Porque tiene Madera blanca Bueno tuve Tuve que desconectar mi Wii Mi internet Pero porque así para que no salgan anuncios Y cosas así Bueno A lo que veníamos Voy a ir a explorar Un poquito a ver si encuentro Ovejitas Y ustedes me han dicho mucho en los comentarios Bueno En el tiktok Por cierto si van a irme a seguir Me han dicho que quieren que Bueno los que son fans Fans De Minecraft Me contaron Que a ustedes les gustan mis videos de Minecraft Porque obviamente Les gustó Entonces Entonces dijeron que querían Que Aunque sea para ellos Hiciera videos de Minecraft Tienen que ir Las ovejas No me gusta matar Pero no hay No tengo hierro Y Ustedes saben que A mi no me gusta explorar Y cosas así Porque me da miedo Y aún así Y aún Y tengo fobia a las cuadras Entonces por eso Aunque mi hermano Me haya Una cueva Pero no tengo antrochas Pronto Vendremos aquí A explorarla Mientras Por aquí Vi otra ovejita Pero No me pongo la Por aquí Vi una oveja Pero no sé A dónde fue Y ustedes Normalmente Dijeron que Ahí se era mitro Que ya la había hecho Pero Pero eso Pero La aplicación Que estoy utilizando Si sirve Para hacer intros Pero eso Tarda mucho Entonces Estoy Haciéndola Muy bonita Para que ustedes La vean Y Y Y que miren Y nueva Bueno Ya que estamos aquí Agarremos Esto Y parece Que MasterCraft Ya le cambiaron Los packs De texturas Porque Porque No sé Qué Qué hice Acá Pero me metí Otro A otro No sé Si es Otro MasterCraft O qué Onda Pero bueno Ya tengo que comer Perdónen Tenía un poco Elas Creo que Me perdieron Estaba Me voy a tener Que quedar aquí Pero bueno No sé cuánta barrea Vale Creo que Me alcanza Suficiente El pollo Si que es igual Y Y pronto Y ya vamos a terminar La serie De Mil Quiles Que mala Suerte Y pero bueno La serie La otra Y la otra Temporada Va a ser muy Bonita La verdad Ahí tendremos Muchas cosas La verdad Y ven Y No habrá Más integrantes Pero igual Será muy Muy hermoso Y todo Sería muy hermoso Mientras voy a Explorar Voy a dejar Cocinando Voy a poner Unas dos Y acá Voy a poner Una chuleta Y Mientras Vale Voy a cocinar Esto Y Me voy a comer Mi pollo Y bueno Ahora sí Que sí Nos vamos A explorar El carbón Que digamos No ha cambiado Para nada Mejor nos Arargamos Escucho Unos Careto Por ahí Otro día Vale Vale Creo que Nos dará Tiempo Para ir A explorarla Vale Ahora sí Nos vamos Creo que No podremos Ir a explorarla Tienen que Hagan Torchas Enter Chinas Ya había quitado Mi wifi Y aún así No Escucho por esta parte De la cueva Ay no Está ahí Ay no Otro Vienen que Regeneré La vida Hierro Hierro Y eso Como que Es Ah Casi Cuando ¿Por qué? Es ¿Por qué? ¿Por qué? Me he preguntado qué es esto Granito, qué es eso Qué es eso, granito Díganme en los comentarios si ustedes juegan Lo conocen Ay, me asusté, una araña Me canchi, una araña Ay, no, les juro que me asusté En serio Dijo que me aguanté El grito Ay, no, les juro Que no me lo esperaba Ah, y se les gustó la miniserie Que hicimos Belén y yo Denle muchos likes Para más de esos videos Que la verdad Belén y a mí nos encantó Tuvieron problemitas Detrás de cámaras Porque una amiga de ella Nos estaba molestando Mientras estábamos grabando Entonces por eso Estaban viendo a cada hora Y estamos cortando a cada hora Creo que le voy a dar una utilidad a eso Ay, Dios Ya perdí la La, ¿cómo se llama? Hacer parkour No importa, aquí tengo Es que les contaré Hace cuánto Jari me enseñó O sea Perdón